Choros ha resurgido en la Liga MX con un gran comienzo de la temporada, donde Juan Carlos Osorio tiene el equipo en el cuarto lugar de la tabla, realizando un gran trabajo integrando elementos prospectos al equipo, los cuales han dado muy buenos resultados. ¿Cuál es el caso del juvenil Gilberto Mora, que en su primer partido dio un pase a gol y en su primer partido como titular metió el gol del triunfo en el Clásico contra León, jugando los 90 minutos para convertirse en el jugador más joven de la Liga MX y anotar como titular en la primera división del fútbol mexicano. Poco soy de hablar en primera persona porque yo creo que el trabajo acá es de todos, del cuerpo técnico, pero al final pues la verdad yo decido hoy ponerlo porque creo que bien rodeado y ante la ausencia de Domingo Blanco y con la idea nuestra de sumar un jugador más en el tercio medio y en el carril central, yo decido por Gilberto para que en el descenso él sea el tercer, cuarto o hasta quinto volante y darle la libertad que él exprese su fútbol. Cholo descansará esta semana por fecha FIFA y viajará para jugar de visitante a Toluca el próximo 14 de septiembre. Para que desde Guadeportes, Javier Torres.